Autofans TV cumple este año 2016, 7 años en televisión. Durante 6 años consecutivos que estuvimos en la señal Metro, lideramos la audiencia de todos los programas del cable de autos, motos y camiones y el promedio mensual de la señal El Garage, Fuente y Bope. Aquí estamos con Dominique, que tanto me preguntan por Dominique. Acá estamos presentes como siempre en Autofans, los sábados a las 19 horas, también la repetición de los jueves a las 10 y media de la mañana. Y bueno, todas las novedades acerca de autos, motos y camiones en este programa, así que no se lo pueden perder. Autofans es marca registrada en el país y en el exterior de International Corporation S.A., compañía que en Argentina pertenece al grupo de empresas de Franco Fantín. En el pasado tuvimos exitosos programas de televisión, por los que fuimos premiados con 2 Martín Fierro y múltiples menciones y premios por haber colaborado en la creación de empresas para la comunidad. No solo contamos con Autofans TV, sino que tenemos una revista coleccionable Autofans y una muy visitada página web www.autofans.com.ar Detrás de nuestros medios, hay un team de periodistas de primerísimo nivel que colaboran día a día para realizar productos de excelencia en el mercado argentino y del exterior. Nuestro equipo ha preparado una pequeña reseña de los últimos programas de Autofans TV para poder visualizar la dinámica con que se produce semana a semana este producto de calidad única. Veamos ahora este resumen del contenido semanal de Autofans TV. Test de análisis de productos. Se estudian y analizan los diversos vehículos que se comercializan en Argentina de una manera amena y entretenida, señalando los pros y los contras de cada unidad testeada. Entrevistas. Se realizan entrevistas a los más importantes titulares y ejecutivos de las empresas del sector. Todas ellas mostrando los productos de cada compañía. Se realizan entrevistas también fuera del país y en otros idiomas con traducción simultánea. Noticias Internacionales. Cubrimos los lanzamientos de productos del exterior y los distintos salones del automóvil. En Argentina tenemos nuestro propio stand permanente que ha ido creciendo exposición tras exposición. Y en el año 2015 exhibimos un automóvil Lamborghini único en Argentina y uno de los tres que existen en el mundo. Además sorteamos entre toda la concurrencia una moto de 200 centímetros cúbicos importada por Corvo en Argentina. La persona ganadora es el cupón 0233 perteneciente a Ezequiel Hernández y completó correctamente todos los datos que requería la página para ser el ganador de la moto. Hola a todos. Bueno, no se les ocurra cambiar de canal. Señora, no se les ocurra cambiar de canal. Señora, no se les ocurra cambiar de canal. Siga viendo Autofans. Últimos lanzamientos. Autofans cubre todos los lanzamientos de autos, motos y camiones. Hoy aquí estamos presentando dos miembros de la familia X. El X4 y el X5 en su tercera generación. La verdad que muy contento lanzando este nuevo producto en la Argentina. La nueva Hilux. Estamos contentos de estar con ustedes. Un día sí, con la cordillera atrás. Así que hay que salir a probarla ahora en un ratito. Entonces, señora, no se les ocurra cambiar de canal en este momento, con este día espectacular. La cordillera. Quédese que hay mucho más acá en Autofans. La verdad que en este escenario magnífico, lugar que hemos elegido para presentar junto a ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. El nuevo Citroënse 3 Aircross aquí en la quebrada de Omahuaca. Gracias por acompañarnos. Como decís, estamos en el inmejorable marco que nos propone la provincia de Mendoza para el lanzamiento de los nuevos Peugeot 308 y 408. Vehículos que para nosotros es una evolución integral de producto. Señora, no cambie de canal, ¿eh? Hay más Toyota en Autofans. Autos clásicos. Autofans está presente todos los años en Autoclásica, que se realiza en el hipódromo de San Isidro. Además de mostrar colecciones privadas en Argentina y en el mundo de vehículos del pasado, del presente y del futuro, fuimos los primeros en mostrar los autos eléctricos y con energía solar, y también la carrera de los mismos. Nosotros estamos muy felices y orgullosos de tener un club tan activo. O sea que te voy a dar una primicia. En Alemania, Mercedes Benz acaba de inventar la máquina del tiempo. Yo voy a ver si la puedo probar en mí. A ver si podemos ir para atrás o para adelante. ¿Quieres ver? A ver. ¿Cómo es eso? Ojan, ¿qué máquina del tiempo que tiene Mercedes Benz? Increíble. Estoy realmente sorprendido. Nuestros ingenieros pueden hacer mucho. Y bellezas en todos los lados. Muchas gracias. Autos neumáticos, pero también con dos piernas. Perfectamente. Señora, no se locura, cambié de canal. Eventos. También cubrimos todo tipo de eventos relacionados con el sector. Y dando una vuelta por el track day me encontré con un amigo, Jorge Gómez. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo andás? Bien. Un gusto tenerte acá y verte con un Mercedes SLS. Es terrible este auto. Hala de gaviota, la verdad que es una belleza. Toyota Argentina, junto al concesionario Autociclo, concesionario de La Plata y de Mar del Plata, realizaron este fin de semana en Pinamar lo que se llama la Expedition 4x4 de Toyota, que lo viene haciendo desde el año 2004. Esta es la edición número 11 y acá con Autofans la vamos a disfrutar y vamos a aprender a manejar la Hilux en los meganos. El programa cuenta con un noticiero muy dinámico, con las últimas novedades del país y del exterior, cuya marca registrada es Notifans. Está conducido por jóvenes entusiastas con mucho futuro en el periodismo. No se les ocurra cambiar de canal. Señoras, no cambien de canal. No cambien de canal. No. Finalmente, quisimos en este corto resumen de más de 6 años de estar en el medio, mostrar el crecimiento que ha experimentado el multimedia Autofans en el mercado argentino y en países limítrofes. Esperamos que quienes hayan observado este resumen quieran colaborar para el mejoramiento de nuestros productos al servicio de la comunidad. Siempre estaremos abiertos a todo tipo de críticas constructivas y sugerencias para el crecimiento de nuestros medios de información, servicios y entretenimiento dedicados al público en general. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!